Listo. Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a nuestro programa debate constitucional, un programa destinado para la reflexión de los problemas sociales y su relevancia en el ámbito constitucional. Un espacio destinado para expertos en el área constitucional que buscan sin lugar a dudas aclarar estos temas. Este es un programa organizado por los estudiantes de la maestría de derecho constitucional de la Universidad Particular de Loja. La temática a tratar en esta noche es la constituyente en Chile innovaciones y desafíos. Para mí es un verdadero honor presentar en esta noche a nuestra invitada, nuestra panelista, la abogada Camila Ramírez Ortiz. Ella es abogada de la Universidad de Concepción, pasante del Tribunal Constitucional Chileno durante el año dos mil trece, visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año dos mil dieciocho, fue miembro del equipo del proyecto Fondexit, que analizó el derecho comparado por parte del Tribunal Constitucional Chileno y actualmente funcionaria pública e iniciado del proyecto de tesis de la maestría de políticas públicas. Antes de iniciar, me gustaría dar la palabra a nuestra invitada y agradecerle por la aceptación a esta entrevista. Bienvenida, estimada. Hola, muchas gracias por la invitación. Agradezco igual a todos y a todas las que los que están en este momento en en esta actividad en vivo. Espero que que es cierto que los temas que vamos a tratar en esta noche sean de motivación para todos los presentes y de verdad agradezco la invitación de la universidad para participar. De verdad, es muy agradecida y espero ser un aporte para la discusión constituyente que están intentando realizar durante todos estos programas que van realizando semana a semana. Es un honor para nosotros, estimada Camila, que nos acompañe en esta noche. Bueno, Chile es un país en la región muy importante, de gran trascendencia en Latinoamérica, que siempre ha estado a la vanguardia de los actos sociales, políticos, del derecho, y ha venido, tiene una movilidad social muy importante en estos últimos años. El proceso constituyente en Chile se refiere a diferentes iniciativas que busca reemplazar una constitución política que data de mil novecientos ochenta, que fue promulgada principalmente por una dictadura de Augusto Pinochet. Estimada Camila, ¿cuál es el antecedente constitucional de Chile que motiva esta constituyente? Bueno, como señalaba en la presentación de la pregunta, luego del once de septiembre, cierto, de mil novecientos setenta y tres, la constitución que regía en ese momento, que era la de mil novecientos veinticinco, fue suspendida por la junta militar de gobierno. Entonces, en ese momento se inició un proceso de reacción de una nueva constitución que culminó en el plebiscito de mil novecientos ochenta, y ahí yo creo que inició el gran antecedente para el proceso que estamos viviendo hoy en día, porque se dice que cerca del sesenta y cinco, como setenta y un por ciento de los votantes en ese momento se pronunció a favor de esta nueva constitución del ochenta. Sin embargo, dado cierto lo el contexto histórico del momento, había una ausencia de registros electorales y la restricción de las libertades públicas del momento, obviamente pusieron en en cuestión la legitimidad de los resultados. Entonces, eso motivó uno de los fuertes monta, uno de los fuertes fundamentos de nuestra parte de legitimidad de la constitución vigente, y si entendemos obviamente la constitución como un reflejo del acuerdo social, si esa constitución no tiene una suficiente legitimidad, claramente podríamos decir que no es una buena constitución, entonces, esta constitución del ochenta se esperaba que luego quedara superado este problema de su origen con una gran reforma que se que se realizó el año dos mil cinco, que contempló cincuenta y cuatro reformas en la carta. No obstante, la verdad es que eso no no ocurrió, y el año dos mil seis, los estudiantes secundarios empezaron distintos movimientos, lo que se denominó en su momento como la revolución pingüina, y por qué es importante mencionar esto, porque esos mismos estudiantes, el año dos mil once, cuando ya estaban en la universidad, comenzaron un proceso universitario que finalmente terminó apoyando un movimiento del año dos mil trece, que se llamó marca tu voto a C, y qué significaba eso, significaba que las elecciones presidenciales del año dos mil trece, se llamó a votar en la parte derecha del voto, con la inicial, o sea, A, C, que significaba asamblea constituyente, es decir, que se llamaba a que justamente el proceso que estamos viviendo en este momento, se se empezara como a mover, se empezara a despertar, y y con ese movimiento, en el año dos mil quince, la presidenta Bachelet comenzó un proceso que se llamó proceso constitucional abierto a los ciudadanos, pero ese proceso no terminó por falta de apoyo político, y más bien, yo creo que fue también por falta de logística, porque fue presentado como cinco días antes de que terminara su mandato, y obviamente, al no tener el acuerdo, y haber sido redactado de manera bastante hermética, ese proceso quedó, quedó cierto sin ser aprobado, y finalmente, durante el año dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, se realizaron distintos procesos como de asambleas autoconvocadas, o cabildos autoconvocados, que yo creo que ese fue el comienzo de todo este proceso, porque el año, que luego estos cabildos autoconvocados, cierto, tomaron mucho más fuerza después del dieciocho de octubre del año dos mil diecinueve, que fue el momento en el que comenzó nuestra crisis, así que yo creo que esos más o menos son como los antecedentes que podríamos analizar de la constitución del ochenta y que nos llevó al momento en el que estamos hoy en día. Excelente, perfecto, pero la constitución del de mil novecientos ochenta en Chile ha tenido cuarenta años de vigencia, que prácticamente son una etapa importante de un ciudadano común y silvestre. Partiendo de esto que ha tenido cuatro décadas esta constitución, ¿Cuál es la necesidad de una nueva constitución hoy en Chile? La verdad que la falta de legitimidad es como el comienzo, pero ¿Por qué tenemos esta parte de legitimidad? Yo creo que son los fundamentos de por qué necesitamos una nueva constitución. Y entre eso, por ejemplo, encontramos lo que tú mismo señalabas al comienzo, que es que Chile ha sido una de las economías cierto que más rápido quizás ha tenido crecimiento en América Latina en las últimas décadas. Y así lo ha dicho también el Banco Mundial. Y esto ha permitido que reduzcamos significativamente la pobreza, pero más del treinta por ciento de la población sigue siendo económicamente vulnerable y la desigualdad del ingreso sigue siendo súper elevada. Y una de las respuestas que se ha dado a esto es el rol del Estado. Y el rol del Estado está dado por la constitución, que la constitución en el fondo lo que hace es consagrar un estado subsidiario, que el mismo tribunal constitucional ha reconocido como tal, y que al ser un Estado subsidiario, si bien la constitución, por ejemplo, no se refiere efectivamente a ciertas instituciones privadas de salud, por ejemplo, o administradoras de fondos de pensiones, que han sido uno de los temas que acá se ha discutido bastante, sí menciona al sistema privado de salud y a las instituciones privadas de seguridad social. De modo que si quisiéramos hacer algún cambio legal, cierto, que estuviera vinculado con estos derechos, todo eso quedaría siempre sujeto al control de constitucionalidad. Y ese control de constitucionalidad se va a verificar bajo las normas del principio de subsidiariedad. Entonces, uno de los argumentos que se discutió durante todo este proceso acá en Chile fue que no era necesaria una reforma constitucional, sino que podíamos hacer cambios legales. ¿Por qué no modificábamos las normas? O que por qué no reformábamos la misma constitución que ya existía y que quizás eso sería suficiente, cierto, para salvar el problema que existía en ese momento. Pero la verdad es que si analizamos los cambios legales que se podrían realizar en la materia, se contradicen con la base del sistema constitucional porque irían en contra del principio de subsidiariedad que está consagrado en el fondo, en casi todo el cuerpo de la constitución. Y una eliminación legal de estas instituciones sería declarar, o sea, la posibilidad de que sea declarada constitucional, un cambio sería casi imposible, porque el tribunal constitucional lo declararía inconstitucional. Entonces, si además a eso le sumamos que hay una falta de control, una falta de fiscalización que el Estado tiene sobre instituciones o empresas que, por ejemplo, controlan, que han recibido concesiones o que controlan prestaciones básicas como la salud, como la educación, y también la falta de recursos jurídicos que sean idóneos y expeditos para que protejan los derechos de las personas, la verdad que eso han sido los fundamentos más fuertes para decir que Chile necesita una nueva constitución. Y principalmente a partir de eso, ¿cierto? Se generó este nuevo pacto social cuando ya ocurrieron los hechos del 18 de octubre del 2019, pero principalmente es como la función del Estado, pero además también el reconocimiento de ciertos sujetos de derechos que no están consagrados en la constitución y que también ha generado ciertas críticas al respecto y con una posibilidad de que una nueva constitución pudiese salvaguardar aquellas situaciones. En ese mismo contexto, sin lugar a dudas, 40 años de una constitución, hablar de legitimidad, lleva mucho que analizar de forma profunda, porque cuando una, cuando un gobierno, una tendencia deja de tener legitimidad, tiende a caerse, pero han sido 40 años. La pregunta es, ¿por qué un poder originario? ¿Por qué un poder constituyente originario y no seguir, como tú muy bien lo has dicho, con este poder derivado que sea a través de reformas? ¿Cuál es la necesidad de que sea efectivamente un poder constituyente originario? La verdad es que en Chile la falta de legitimidad del sistema político en sí, la falta de confianza en el régimen político, generaba que en el último tiempo hubiese una bajísima participación, por ejemplo, en las elecciones. Dentro de los países de la OCDE éramos de los países con más baja participación, y eso quizás dejaba haber la falta de confianza en que las personas tenían de que su voto pudiese generar un cambio. Y eso era porque a partir de la del paso, cierto, de 1989 a 1990, hubo muchas cosas que al comienzo se mantuvieron en el régimen político y económico como que no cambió mucho. O sea, varias de las instituciones que tenemos, por ejemplo, en educación, la división entre establecimientos particulares, particulares subvencionados y públicos, surgió en la década del 80. O por ejemplo, la AFP, que son la administración, excepto de los fondos de pensiones, las administradoras, también surgieron durante el 80. O sea, muchas de las cosas que tenemos hoy en día surgieron en esa época, y por lo tanto se han mantenido durante ese proceso y la gente siente que no, o sea, que su que su voto no era capaz de generar un cambio. Entonces, a partir de eso y de lo que ocurrió, cierto, porque tenemos que pensar que en el momento histórico, o en el contexto en el que estábamos, en el momento del 18 de octubre, y todo ese mes en el cual, cierto, los distintos sectores políticos tuvieron que hacer un proceso de mea culpa, que lo han seguido haciendo hasta este momento, y que porque la gente no está confiando en el sistema político, en lo que el Estado puede hacer por ellos, y en también en sentirse protegidos y no vulnerables ante lo que el Estado, cierto, nos puede proteger, una de las opciones fue que justamente se hiciera esta nueva constitución, y se le dio la alternativa a la gente de que eligiera, si quería una convención mixta, o quería una convención constituyente, y fue la misma gente, cierto, la que eligió mediante este proceso de elección popular, que lo que quería era que se hiciera una nueva constitución, pero por personas completamente elegidas por elección popular, y que no fueran personas que, porque la idea de la convención mixta era que una parte, cierto, fueran personas del Congreso que ya están en ejercicio, y además que fueron personas elegidas, y la, y fue arrasadora la cantidad, o sea, de la participación del 50,9% del padrón electoral, el 78% votó que quería una convención constituyente, o sea, es un nivel altísimo de la votación, y a partir de eso, obviamente, si consideramos que el hecho de ser un poder originario, implica que, implica cierto que este nuevo ordenamiento jurídico va a ser una manifestación de la propia voluntad del pueblo chileno, que se va a dar una organización política y un ordenamiento jurídico hecho a su medida, o eso es lo que se espera, eso obviamente es lo que hace que el, que este proceso sea un proceso originario, y además también esto da esperanzas en que este nuevo pacto social pueda ser las bases de un Chile que sea más equitativo, y que también considere que podría dotarnos de un orden jurídico fundamental que, que sea, que va a ser presentado, cierto, para que el pueblo determine si quiere o no quiere esta convención, pero esta convención al final también va a ser hecha por un organismo autónomo y libre para redactar la constitución política, y luego nosotros mismos somos los que vamos a tener la opción de decir si estamos o no estamos de acuerdo, o nos queremos quedar con la constitución anterior. Queda completamente claro el hecho de la ilegitimidad que ha tenido durante estos cuarenta años la constitución de Pinochet, además de que ha habido de parte de la ciudadanía chilena la espalda a la clase política tradicional, y nuestra de hecho podríamos decirlo, es la conformación de la nueva asamblea que está plenamente conformada con varios sectores identificados con una formación independiente, sin la presencia de partidos políticos tradicionales. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta, estimada Camila. ¿Se puede decir que esta constitución es la primera que nace de un proceso democrático? Yo creo que sí, o sea, en Chile es la primera vez que se entrega al pueblo la redacción de la constitución. Hasta el momento, todas las constituciones se habían formado entre cuatro paredes, entre las personas que en ese momento tenían el poder político, pero en este momento se da la posibilidad, ¿cierto?, de que sea mediante una convención constituyente, que fue elegida el 15 y 16 de mayo, en la cual 155 constituyentes fueron elegidos, claramente eso hace que sea un proceso democrático, porque primero, bueno, primero se hizo el plebiscito de entrada, ¿cierto?, y en el plebiscito de entrada decidimos si queríamos una convención mixta o una convención constituyente, pero además si queríamos una constitución nueva o no. A partir de eso ya iniciamos este camino del proceso democrático, es la primera parte de la manifestación, ¿cierto?, de que se quería una nueva constitución. Luego, a partir de la elección de convencionales constituyentes, se eligieron, como les decía recién, 155 constituyentes para escribir esta nueva constitución, y luego en el plebiscito de salida, que aproximadamente va a ser a mediados del próximo año, el texto constitucional, ¿cierto?, va a ser puesto mediante un plebiscito que va a ser de carácter obligatorio, para que la gente ratifique, si quiere, este proceso constituyente, o sea, esta carta constitucional que van a realizar la convención constituyente, o si se van a querer quedar con el proceso anterior, pero además, yo creo que este proceso abrió oportunidades para diversos sectores sociales que antes no pensamos que se podía incluir en un proceso así. Por ejemplo, se estableció una paridad efectiva en la convención, y aquí terminó pasando algo que no creímos que iba a pasar, que era que fueron más mujeres las que tuvieron que ceder cupos a hombres, a diferencia de la cantidad de hombres que tuvieron que ceder cupos a mujeres, para poder cubrir la paridad. Si no se hubiera aplicado el ajuste por paridad, la convención habría estado compuesta por 84 mujeres y 71 hombres, y finalmente quedó compuesta por 78 hombres y 77 mujeres, y eso a partir, ¿cierto?, de esta paridad efectiva, pero bueno, son parte de las reglas del juego cuando estamos frente a ciertas conversaciones de paridad efectiva. Otra oportunidad que se abrió fue el establecimiento de los escaños para pueblos originarios, en donde se abrieron 17 cupos de las 10 etnias reconocidas por la ley para que participaran en este proceso, y aquí también la mayoría fueron elegidas mujeres, especialmente del pueblo mapuche, pero también hubo una corrección por paridad, pero de todas formas, esto yo lo veo como una tremenda oportunidad de tratar temáticas que, que por ejemplo en Ecuador ya no son temas de conversación, que es si Chile es un país plurinacional, si por ejemplo cuáles son las garantías que vamos a establecer, quizás esta es una oportunidad que quizás nunca antes podríamos haber visto, o sea, mayor ejemplo quizás del proceso democrático, que poder abrirnos a estas otras ciertas visiones de cómo es nuestro país, creo que es la forma perfecta de demostrar del proceso, un proceso democrático, y por último creo que la competencia de los independientes también fue un proceso clave que se permitiera, que se establecieran listas de independientes, aún así creo que fue bastante complicado el proceso para ellos, porque tuvieron que reunir firmas para poder lanzar sus candidaturas, pero aún así fueron los grandes ganadores de este proceso, o sea, 48 caños de los 155 son de independientes que no pertenecen a un partido político, sin perjuicio de que claramente cada uno tiene sus tendencias y que eso es parte del proceso que se está viviendo en este momento, y 40 independientes que compitieron alineados con un partido político, también, o sea, en el fondo tenemos 88 constituyentes que no pertenecían a ningún partido político, entonces eso igual creo que es súper importante porque es una forma de demostrar también que Chile quiere escuchar a las personas, o sea, que quiere en el fondo ser escuchado, pero no desde la arista de los partidos políticos, sino de quienes somos cada uno de nosotros en nuestra individualidad, pero también en el proceso colectivo, y yo creo que el gran desafío que vamos a tener en todo este proceso va a ser cómo se va a llevar a cabo la participación ciudadana, si la participación la vamos a realizar desde el comienzo de la convención constituyente se empiece a funcionar el próximo mes, o hacer un proceso que se va a realizar cuando ya esté lista la carta redactada para el proceso del plebiscito, esperemos, cierto, que sea desde el comienzo, de que se realicen cabildos, a lo mejor organizados con las municipalidades, o cabildos que a lo mejor sean organizados en las juntas de vecinos, pero que permita, cierto, que los constituyentes escuchen lo que la gente quiere decir, porque eso es lo que en realidad motivó este proceso, que la gente quiere ser escuchada. Muy bien, excelente, tenemos las perspectivas que pueda tener esta constituyente desde el ámbito orgánico y desde el ámbito procedimental, pero ya entrando en materia, en función de derechos y garantías, ¿cuál considera usted, estimada Camila, que va a ser el reto que va a tener esta constituyente en tema de derechos colectivos, en tema de derechos y de garantías para los ciudadanos? Bueno, yo creo que en materia de derechos colectivos, nos queda mucho camino por recorrer. Lo primero es que yo creo que aquí la parte fundamental van a ser los pueblos originarios. Ellos van a poner la discusión de los derechos colectivos en la mesa, porque yo creo que quizás si no fuera por ello, a pesar de que hay constituyentes que sí tienen estudios en materia de pueblos originarios, que por ejemplo, mi profesora de tesis, ella tiene estudios al respecto y es una constituyente en estos momentos, si no fuera por personas súper específicas, quizás estos temas no se conversarían. Por lo tanto, yo creo que el hecho de que existan estos escaños reservados ya genera un punto de partida para que se incorporen estos temas, como por ejemplo la consulta indígena, el reconocimiento de Chile quizás como un país plurinacional, porque Chile obviamente está dividido en territorios habitados por naciones diversas, y este reconocimiento de la diversidad nacional y cultural tiene demasiadas implicancias, tanto del punto de vista político, económico y cultural, por lo tanto es un tema que vamos a tener que conversar, porque como país la verdad es que todavía no tenemos una visión clara al respecto, como que aún hay personas que no comprenden la cosmovisión de los pueblos originarios, no comprenden esa idea de que la tierra es en comunidad, por ejemplo, y no ese concepto individual occidental que tenemos, o entender cosas tan simples para ellos, pero también tan importantes como por ejemplo la importancia de un flujo de agua, la importancia que puede tener árboles milenarios, que pueden tener parques nacionales, que para nosotros, claro, desde el punto de vista turístico pueden ser muy importantes, pero para ellos tienen una esencia vital en su cultura, y eso quizás es algo que todavía falta que como sociedad comprendamos, que para ellos es más importante el punto de vista comunitario, que el punto de vista individual de cada uno, tanto desde el derecho de propiedad, como desde cómo funcionan como comunidad, y de cómo funcionan también desde el punto de vista político, de sus costumbres y entre otros. Por lo tanto, yo creo que lo que vamos a tener que empezar a conversar va a ser primero si vamos a ver un reconocimiento de Chile como un país plurinacional. Creo que quizás esa va a ser la primera discusión que los constituyentes van a colocar en la mesa. Luego, ver la posibilidad también de que los pueblos puedan tener una institucionalidad propia, de que puedan quizás también tener autoridades propias y un proceso de autodeterminación. O sea, que tengan autodeterminación, quizás esos conceptos también vamos a tener que enseñárselos a la población en general, porque claramente si se hablan estos conceptos y se va a colocar en una carta que luego va a tener que ser ratificada por la gente en el plebiscito, y no se comprenden estos conceptos, perfectamente podrían llevar a un rechazo de la carta fundamental. Por lo tanto, yo creo que aquí parte importante, no solamente de la discusión, sino que también va a ser de la exteriorización que se haga de esto a la población en general, de que comprendamos qué son los derechos colectivos, porque ahí yo creo que está la idea de que vamos a tener que aprender a respetar todas estas convicciones, los derechos lingüísticos, la pertenencia indigenista en las políticas públicas, entonces creo que eso va a ser como lo más importante dentro del tema de los derechos colectivos. Y en relación a las garantías y al resto de los derechos, ahí la discusión va a estar centrada en cuáles son los derechos que vamos a incorporar. No creo que se vayan a eliminar derechos, eso no está dentro de la discusión, pero sí en la incorporación, en cómo se van a garantizar derechos. Por ejemplo, uno de los que se sugiere que se incorpore sería el derecho a la vivienda, pero también derechos relativos al medio ambiente, a la no discriminación, a la participación, y que la participación ciudadana sea vinculante. Todos esos temas son los que justamente se van a discutir en todo este proceso, pero en relación ya a las garantías, creo que vamos a tener que definir muy bien cuál es el objetivo del recurso de protección. El amparo, el recurso de amparo yo creo que está ya bien delimitado hacia qué derecho se dirige, pero el derecho del recurso de protección, la verdad es que está bastante limitado, porque en estos momentos, el artículo 19 de la constitución establece un catálogo de derechos, que es justamente el catálogo que vamos a tener que ver, qué derechos le agregamos, y cuáles quizás explicamos mejor, pero además, no todos estos derechos son protegidos por el recurso de protección, e incluso de estos derechos quizás hay títulos específicos que son protegidos, y ahí quizás está la gran discusión, porque por ejemplo, en el derecho a la salud, lo que el recurso de protección protege, no es el derecho a que yo tenga acceso a la salud, sino que es el derecho a que yo pueda elegir si quiero un sistema estatal o privado, por ejemplo, o en el tema del derecho a la educación, tampoco hay como una mayor consagración sobre qué se entiende por el derecho a la educación, o qué es lo que el Estado protege al respecto, sino que lo que a mí me protege es la libertad de enseñanza, y conceptos como esos quizás son los que se van a ir discutiendo a lo largo de todo este proceso, para finalmente yo creo ampliar el recurso de protección y su alcance. Nada Camila, pero esto último que tú señalas, nos lleva a denotar otra circunstancia que nos permite visualizar el futuro que pueda tener esta constituyente. ¿Cuál es el corte ideológico que va a tener la asamblea? Porque si no tiene un corte ideológico progresista, de avanzada, o si tiene un corte ideológico conservadurista, algo liberal, puede seguir preinando la constitución de los 40 años. Entonces, la consulta es esa. ¿Cómo tú ves la integración de esta constituyente en Chile para poder determinar todo lo que hemos estado conversando en este momento? Bueno, lo primero es señalar que el hecho de que los grandes ganadores de este proceso hayan sido los independientes, claramente determina que al menos el sector conservador no es el que fue el predominante. Al contrario, ni siquiera llegó a tener los límites que ellos mismos querían, que eran los tercios, ¿cierto? Para poder oponerse, o poder, cierto, tener que llegar a acuerdos y generar acuerdos. No llegaron a ese mundo, por lo tanto, lo más probable es que la discusión, ellos más o menos yo creo que van a generar como discusiones, pero más que más que problemas para llegar a acuerdos. Porque la mayoría de los independientes, la verdad es que según los análisis que se han realizado desde las elecciones a la fecha, es que la mayoría tiene una tendencia de centro hacia izquierda. Esa en realidad es como la tendencia, por lo tanto, la idea de lo que ellos han manifestado en las reuniones que han hecho en estos momentos, porque están en el proceso de conocerse, en el proceso de hacer reuniones por videollamada, de más o menos ir alineándose cuáles son los que más o menos piensan parecidos. La verdad es que la mayoría está por la idea de establecer un estado social de derecho. Eso es como más o menos la base de la cual podríamos partir. Que en realidad se condice con lo que, con el movimiento, ¿cierto? Que generó todo este proceso, de que tampoco es que se quiera, por ejemplo, que es lo que se ha discutido, así como eliminar el derecho de propiedad, que hay muchas personas del sector conservador que creen que ese es como uno de los problemas que se podrían generar. Yo creo que no va por ahí la discusión, sino que la discusión va en el rol del Estado, en cuál va a ser la función que va a tener en la protección de los grupos más vulnerables, pero también de la protección de la sociedad en general, en el resguardo, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a problemas en el área de la educación, de la salud. Yo creo que ese va a ser como la gran discusión y creo que el hecho de que la mayoría sea independiente va a generar este debate. Pero también otro punto que yo creo que va a ser importante es el hecho de los escaños, como señalábamos, muchos de los escaños de pueblos originarios ya han hecho manifestaciones más o menos de lo que ellos tienen presupuestado proponer y dentro de eso está que sea un estado plurinacional, pero también están por la idea de aumentar las facultades de las regiones para que justamente las regiones puedan permitir una mayor protección de los derechos de los pueblos originarios, por ejemplo, y eso también permitiría quizás una mayor protección de los derechos no solo de los pueblos originarios, sino que de todo en general. Así que yo creo que la composición actual de la convención es bastante prometedora en la posibilidad de generar cambios, que yo creo que esa era como la la pregunta, ¿cierto? Entonces yo creo que que vamos a lograr cambios, se van a lograr consensos, y esperemos que que sea hacia hacia un estado que que tenga una mayor protección hacia las personas. Estimada Camila, nuevamente agradecerle por su participación, en especial a quienes también nos han acompañado en el programa a través de Facebook Live, en especial a los estudiantes y compañeros de la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. Invitamos cordialmente la próxima semana a un nuevo encuentro en el programa Debate Constitucional a partir de las 18 horas 30. Muchas gracias, en las palabras finales, estimada Camila. Muchas gracias por la invitación, espero haber sido un aporte a esta discusión constitucional, y agradecida, cierto, de todas las personas que asistieron y que se dieron el tiempo de poder escuchar, cierto, toda la expectativa que tenemos de este proceso constituyente. Muchas gracias, felicidades, hasta pronto. Gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!